Si no quieres aguantar y te quieres liberar, te aplausas y te diré, con lo que vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, con lo que vive una vez. Aparece de mis dos, que siempre es otra visión, y tiene una flor que grita con los pies. Aparece para bailar y cuéntalo por ti, los pies. One, two, three, caramba, alzame el corazón, que caramba, alzame el corazón, que caramba, alzame el corazón, que caramba, por lo que vive una vez. Si no quieres aguantar y te quieres controlar, escúchame bien, con lo que vive una vez. Si no quieres mirar y te quieres controlar, escúchame bien, con lo que vive una vez. Si no quieres aguantar y te quiero aguantar y te quieres convencer, con lo que vive una vez. Aparece de mis dos, que siempre es otra visión, que caramba, alzame el corazón, 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 que caramba. Aparece de mis dos, que caramba, alzame el corazón, que caramba, alzame el corazón, que caramba, alzame el corazón, que caramba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!